Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos un portal que hemos hecho para conectar las reparaciones de móvil y el usuario pueda descargar las reparaciones, ver el estado de sus reparaciones y poder aprobarlas, bien, vamos a ver como funciona, bueno, en compañía definimos en el portal de empresa definimos donde el usuario va a loguearse para que el sepa en el reporte de presupuesto donde va a ser el login, vale, correcto, entonces vamos ahora a crear una reparación, vale bien, vamos a seleccionar el cliente y acá vamos a crear un cliente, vale y el cliente se va a llamar Rosa, vale, le voy a poner acá el número fiscal, le voy a poner este acá el móvil le voy a poner este y el correo electrónico este que está acá, vale voy a seleccionar sobre guardar bien, ahora el tipo de bloqueo le voy a poner patrón, vamos a ponerle acá un patrón de bloqueo, vale la fecha estimada de entrega, el día 30 y facturar después de reparar, vale entonces vamos a decir que tiene el cristal con problemas, vale, perfecto, entonces en piezas vamos a colocarle unas piezas, por ejemplo este cristal que está acá, que vale este valor que está acá, ponerle 6 euros y bueno sería todo, voy a pulsar sobre guardar, voy a confirmar la reparación y una vez confirmada la reparación voy a imprimir el presupuesto y fíjense una cosa, en el presupuesto cuando lo imprimo me sale esto que dice, acá puede confirmar su orden en esta url que está acá, fíjense acá está la url completa donde yo la voy a copiar, voy a abrir un modo incógnito y me dice que entre con la orden rmo00017 rmo00017 y los últimos 4 dígitos del DNI, que sería entonces en este caso 091z, vale, entonces le pongo acá 091z, voy a iniciar la sesión y fíjense como me sale las órdenes que tengo en este caso solamente tengo una orden, si doy clic en esa orden la puedo aprobar con este botón que está acá, fíjense que en este caso no está aprobado por el cliente, lo voy a aprobar, una vez aprobado lo voy a recargar acá para que vean algo, fíjense que ya está aprobado y lo otro que puedo hacer es revisar mis órdenes completas y poder descargarla en PDF como van a poder ver acá, por tanto puedo ver mi orden, tengo como un portal digamos para poder darme asistencia, vale, también me dice las notas de la avería, me deja la pieza que le estoy colocando y cuánto es el importe, el valor que voy a pagar y el total, bien, bueno eso era todo, era para mostrarles como a través de un portal puedo tener todas mis órdenes, en caso que yo creo una segunda orden por ejemplo voy a duplicar esta misma orden, vale, voy a seleccionar sobre guardar, me creo la 18, vamos ahora al portal, vamos a recargar las órdenes, fíjense cómo me sale ahora la 17 y la 18 donde el estado me dice si está confirmada o no, como pueden ver acá, como pueden ver la 18 es la que tenemos acá y la 17 fue la primera que realizamos, vale, por tanto lo interesante de esto es que desde un portal podemos acceder a todas nuestras reparaciones, ver en qué estado están, el monto que fue y así el cliente no tiene que preocuparse por estar llamando por teléfono, sino que directamente desde el presupuesto puede ver todo, bien, bueno eso es todo, ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo.